Pero entramos en nuestro tema del día, un buen tema y es que pues se menciona que se transforma la discapacidad en belleza a través de la fotografía. Debemos contarles que varias modelos pues participaron con cada una con sus fotógrafos, sí exacto con discapacidad y ellos querían realmente mostrar que la belleza baja más allá de ángulos, va más allá de este, ay por aquí este es mi lado, este no es mi lado, como pozo, como no pozo. La belleza se ve a través de cosas que van más allá, que conectan con el fotógrafo y que a través de una foto pues tan hermosa como ellas tuvieron la oportunidad de realizarse, tú te das cuenta, oye, qué belleza, de dónde sale del corazón, del alma. La belleza es subjetiva, ¿no? Depende del ojo que la mire y hay un proyecto que nació en el año 2006 en los Estados Unidos de Norteamérica y ahora pues llega a Panamá, es creo que el primer país en replicar la iniciativa, voy a leer el lema y es Disability Becomes Beauty, Becomes Art, Becomes Change, significa la discapacidad se convierte en belleza, se convierte en arte, se convierte en cambio, conmemorando el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Bold Beauty Project fue creada por su fundadora y co-directora Shelley Byer como una gran organización, como una organización, perdón, que se dedica a crear cambios en la sociedad a través del arte jugando con la belleza y la discapacidad. Son exhibiciones fotográficas donde diferentes mujeres proyectan sus sueños y metas desde otro ángulo. Qué belleza, de hecho, las estamos viendo en pantalla. En esta fotografía no apresionada en particular, vamos a hablar un poquito de la fundadora, ¡uy, guau, qué observadora, Mayl, me ganaste. Sí, totalmente, de hecho. La fundadora y directora de Impacta, Sabrina Neymark, dirige una empresa de responsabilidad e impacto social y explica que este es un proyecto que busca crear conciencia sobre cambiar la perspectiva de la belleza. Muy interesante. Interesante tema también, dice que buscando empoderar a las mujeres con discapacidad, la fundadora, Neymark, y su cofundadora, Eva Ritbo, toman la decisión de crear este proyecto, como bien lo pueden apreciar luego de conversación, donde 10 modelos y 10 fotógrafos, así como lo están escuchando, fueron partícipes de esta gran iniciativa donde buscaban, pues, que todas estas modelos, más bien que ninguna pusiera límites en su vida y vivieran un sueño que ha quedado plasmado en una foto que quedará como un recuerdo de por vida. Me encanta esa imagen que pueden apreciar en pantalla, de hecho, se ve cómo se muestra esa sonrisa, cómo ellas disfrutaron ese momento. Fue otra experiencia, me imagino que para ellas esto fue totalmente diferente y, de hecho, si queremos conocer varias de ellas, ellas contaban cada una con sus fotógrafos, donde tengo entendido, Natalie Shabanov y la fotógrafa Liz Pinto, fue la fotógrafa, pues, de esta hermosa modelo. Pero debemos resaltar, pues, también que Liz Pinto, claro, que no es una fotógrafa panameña. Etty Fashka y el fotógrafo Javier Sucre, también, que hemos escuchado. Rosa Doins y la fotógrafa Natalie Soffer, pues, también aparece en esta foto. Tenemos a Roslyn Jiménez con su fotógrafa Alegre Saporta. También tenemos a Celine Eskenazi y la fotógrafa Lara Arosemena. Otra de las modelos fue Sabrina Murillo con el fotógrafo Tete Olivella, quien también hemos escuchado de él. Keira de Gracia y la fotógrafa Isa de León. Ronit Mizrachi y la fotógrafa Susana Aramburu. Y luego decimos que no tenemos fotógrafos en Panamá. ¡Uf! Camila Sosa y la fotografía de Michel Galindo. Valeria Porcel y la fotógrafa Rini Abadi. Sí, creo que esta es la lista de las modelos, cada una con sus fotógrafos. De verdad que sí. A ver, destacar que a los modelos se les dio la oportunidad cada una de decidir, pues, cómo fuese su fotografía en base a sus sueños. Me encanta la decisión. Metas, a los retos que han enfrentado. Y de verdad, pues, qué bonito, como lo he dicho y como lo resalta también este proyecto. La belleza no se trata solamente de buscar la perfección en ángulos. Muy bien lo dijiste, Sarabella, al inicio de la conversación. Y bueno, me encantaría ver un poquito más de esto, ¿no? Sí, como para verlo en detalle. Ellas, de hecho, resaltaron que fue muy emocionante para ellas, pues, este proyecto, obviamente, porque sintieron que era una nueva experiencia. Yo me imagino que ellas se sentían libres y buscar la forma de ver esa otra parte que a veces uno te dice, oye, todo tiene que ser así como muy posado, como quien dice, y no se ve tan real. Pues aquí sí se ve la esencia en cada una de las fotos y se nota que ellas de verdad lo disfrutan. Yo creo que, como bien lo hemos mencionado, la belleza no tiene ángulo ni perspectiva, sino cada una la puede visualizar a su manera. Y esta fue, pues, una de las frases que mencionó Sabrina Neymark, también refiriéndose a esta sesión de fotos. Vemos mucho color aquí también. A mí algo que me gusta muchísimo de la chica que está con las pelotas y las dos prótesis es que, mira, ella está sonreída. Y yo, si no me dices que estás una fotografía de este tipo, uno notó en realidad ningún tipo de discapacidad, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo con el resto de las fotos. Por ejemplo, a él fue más observador. Yo estaba viendo a esta mujer tan bella con el bebé y no veía más allá, no veía la silla, ¿sabes? Entonces, qué bonito que en realidad lo primero que resalta a la vista es verdaderamente la belleza de esta chica. Así que, a buena hora y felicidades a todos los que colaboraron con la creación de este proyecto. Claro que sí, ¿sabes qué? Me encanta también, que me imagino que ellas también aportaron, dijeron más o menos lo que les gustaba o qué era la idea de lo que se sentían identificadas. Vemos ahí unas como con algo de sirena, ya otra más familiar también con su bebé en cama. Cada una tuvo la oportunidad como de conectar con el fotógrafo y decir lo que quería. Y obviamente ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a cumplirlo al 100% y ustedes ven en cada foto reflejada, pues esa belleza que nos llega de hecho y nos hace enamorarnos de cada una de sus imágenes. De verdad, hermosas estas modelos. Felicidades a los fotógrafos también que supieron interpretar el deseo de las modelos. De otra manera, de verdad que belleza, bueno, buen tema, como bien lo mencionamos, transforma, transforma la discapacidad en belleza a través de la fotografía. Fue nuestro tema del día y bueno, yo creo que con esto cerramos. ¡Gracias!